Blackface, de la figura, tiré un sombrero Vamos allá, haciendo radio de menor de edad Criado sin papá y aún así no decidí atrácame este manobla Prodúceme como tú sabes y vamos a darle Que la enfermedad de aigüe yo le sobresale El que duro no anda diciendo yo soy duro Tiene un público fiel que le tiene lo del seguro Con este chamaquito yo lo que me curo Viéndome la mal que lo tení y me demarcando su futuro Que es chulo, este mundo yo lo considero La vida no es fácil, si fuera fácil fue sin cuero La ropa tú no lo haces más rapero Contamos como oídos que vos capaz de de escuchar primero Como compañero que somos lo pongo homo Ella cuenta ya con quien está, no se ponga palomo Pa' que llevemos la fiesta en pavas, el MS es romo Que el limite que es repetar, buquete como Moño, la doble moral de a mí tienes alto Apoyes y papoyes que ninguno tenemos un cuarto Tu idea sobre el rap es que yo no comparto Presumir lo que no tienes también es parte de la Doble contacto cuando yo estoy encima de la pista Suelto la rima de prisa que tu cerebro resucita Tu mente que no sea tan egoíta Y que le dé paso a la letra que su cerebro rehabilita No busco ser tita, no sé por qué tú te nos han puesto Que si fuera griego me tiras alfombras rojas Pero soy de aquí, república dominicana Siendo que tú cojas cuerda cuando me escuches mañana Diciendo, recuerda que en la vida no todo es la lana Y habrán pana que te traicionarán por fama Tú simplemente pones la gana Prefiriendo tres minutos de ra en vez de dos por paso marihuana Va de agrima cuando monta la rima Encima del vino, vaya que decir Si te queda la papa encima del beat por qué era decir ¿Quién te dijo a ti que tus cinco mil letras te partí? No tengo tiempo pa' discutir Ayúdame ahí soltando el mic que llegaron los cuatro Al menos Johnny Ventura más es rap igual a nosotros Ya viste mis rotos mil letras que dudo que soporto De que mi reporte aquí te se derrapa casi aporte No te haces rapero lo cuero que tengas por sonido Y vete conmigo como los Estados Unidos Y no por delechir y con un bolso me da pa' partir Los dos improvisados se van a explotados y se lo escribo Vivo mientras vivo en cambio tú vivo Y lo que yo escribo cabecía mi letra A medida que entras por tus oídos El ritmo tu cabeza se abaste en los bolsos como anquinos Ya cierran la boca que se nota que están sorprendidos Esto pa' lo mío y putas te deja los partidos Un cadáver es tu cristo eléctrico perfecto mi hermanito Pa' que tú te fotres que si no me conoces Me busques que te descomputa y cuando mi tema por ello escuche Sin parapanas mis letras nunca se van a acabar Y así pasa tengo mamacotas por detapar Puesto pa' el hip hop porque la historia la voy a cambiar Prepárense ya la poder pesará entre yo y el rap Blackface en el instrumental DJ la figura Tiene un sombrero Freestyle 2014 Los conceptistas el colectivo Cachapela Francesca Sánchez Figura pública el coro No nací pa' ser fan La gente mía de H&M